¿Qué es la comunidad peruana? Por supuesto, porque eso se ve en la moral de la gente. Hoy día, antes tenían, al menos cuando fui comandante a la bomba, tenían un promedio de 40 hombres, siempre en la compañía 60, 70, pero eran bomberos. Hoy día hay 4 o 5. ¿Hay ausentismo? ¿Hay un ausentismo en las compañías? Así es, porque usted pide que le den alguna razón, digamos, de bien de algún oficial, al oficial los tildan de malo, de colmero, digamos, el concepto que hay entre los muchachos que hay en la bomba. Me está hablando a nivel de compañía, ya no a nivel de Comandante Nacional. No, 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 de compañía, a nivel de compañía el concepto que hay hoy es terrible, es terrible. Aparte de eso... Se ha perdido la mística. Se ha perdido, prácticamente se está perdiendo la mística. Antes hablábamos de mística. Orgullo, 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 por supuesto, de nosotros, de tener la mística, de proteger, nosotros luchamos porque la compañía fuera mejor que todas, todos lo hacían iguales, todas eran mejores, pero eso se ha perdido con la calidad de oficiales que están saliendo. Y desgraciadamente, yo no sé qué les inculca a los nuevos oficiales de que cometen un atrocinio y quede nada. Prácticamente todas las compañías, los oficiales meten, 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 digamos, están de una forma, o son malos oficiales o no tienen una instrucción de vida bomberil que debimos haber tenido. Y eso va en que los oficiales no tengan la moral de vida. Hay otra cosa, en los cursos que yo he tomado para ascender de comandante, de brigadier a brigadier mayor, teníamos una serie de cursos de incendio, de asalatajes, pero en esos cursos, ¿por qué no le dan de moral? ¿Por qué no le dan de disciplina? ¿Por qué no le dan curso de don de mando de una compañía? Oye, hay gente, oficiales que no saben una cosa ni la otra. Para ser jefe de compañía tiene que ser un hombre preparado, físicamente, mentalmente, honrado y sea operativo y administrativo. Lo que usted también está diciendo es que cualquiera es bombero y cualquier jefe de bombero. Pero ve que ahora los ascienden a dedo. Y vaya a ver cuántas veces han ascendido. Yo conozco mi bomba. Gente que nunca va y tienen ascensos. Un oficial superior le dio un diploma a un bombero que casi nunca va a la bomba. Y ellos quieren ser comandante de bomba. Yo no me explico. Si pasé con comandante de bomba, usted tiene que asistir continuamente, ir a guardias nocturnas y conectarse con tu lista, el personal. Eso es para que sea un buen oficial. Pero no vas a poner un oficial que está fuera tres, cuatro, cinco años fuera de la bomba.